Y de inmediato vamos a hablar sobre un tema muy importante, y es la depresión, porque debemos tener en cuenta que la depresión es uno de los trastornos que más ha aumentado en el mundo. Es por eso que a partir de este momento vamos a darle inicio a nuestro foro de la mañana de hoy, titulado Depresión Encubierta, ¿Cómo detectarla? Y para ello tenemos acá en nuestro estudio, para resolver todas nuestras preguntas, ya está con nosotros el orientador y escritor Oscar Misle Terrero. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias, placer, tenerlo acá en nuestra casa. Pero vamos a comenzar la primera pregunta diciendo, ¿Qué es la depresión encubierta? Fíjate, como la palabra lo dice la depresión encubierta, que también la llaman depresión sonriente, es aquella que se esconde detrás de una sonrisa, detrás de una máscara, para no mostrar mi dolor, para no mostrar mi sufrimiento, para que no me critiquen, para que no me juzguen, porque soy débil, porque soy vulnerable, entonces yo comienzo a mostrar todo lo contrario a lo que estoy sintiendo internamente. Es una depresión, es un trastorno, es una enfermedad, simplemente que lo escondo, porque también siento que al exponerme, lo que siento, eso va a hacer que yo me vuelva introductivo y que no pueda ser bien visto socialmente. Doctor, hay que aclarar y hay que reforzar esto de decir que la depresión es una enfermedad, o sea, es una patología. ¿Cómo sabemos? ¿Cuáles son los principales síntomas que nosotros vamos a sentir cuando estamos en presencia de esta enfermedad? Fíjate, la depresión oculta o la depresión sonriente, el problema que hay. Si la persona siempre está bien, agradable, sigue siendo productiva en su trabajo, nunca expresa que se siente mal, más bien se mete en muchas actividades, trata de mostrar una cara que no es, entonces tú dices, está bien, porque lo que yo entiendo en la depresión tradicional es que la persona se pone triste, apática, pierde el interés por su deseo personal, sin embargo en este caso es todo lo contrario. Fíjate, el hecho de que no demuestre tristeza, de que no demuestre malestar, de que esconde su rabia ya es un síntoma, porque todos pasamos por situaciones que independientemente de que seamos optimistas, positivos, pasamos por esas situaciones y tenemos que de alguna manera expresarla en el entorno. Bueno, es un tema que cuando hablamos del foro, esta mañana de hecho me cuesta un poco, a ver, yo tengo una persona muy cercana que tiene esta condición o esta enfermedad y es un poco, va hablando y expone el caso y me siento muy identificada, porque ciertamente yo he tratado que haga todo lo posible por mantenerse recreada, que haga actividades y todo esto, y hay veces que se siente bien como que puede demostrar una actitud totalmente normal y realmente no es así, porque a veces siento que está en un hueco, por así decirlo de alguna manera. Lo bueno de esto es que, bueno, esa persona es mi mamá, mi mamá es depresiva, pero ella tiene como que la fuerza suficiente como para decir, oye, esto es una enfermedad, yo lo estoy, lo internalicé y estoy acudiendo a especialista, que es lo más importante, ¿no? Esta enfermedad es muy fuerte, es muy malvada, yo lo debo decir, pero yo creo que lo más importante de una depresión es aceptar que la tenemos, es aceptar que tenemos esta enfermedad, es acudir a los especialistas y apoyarse de la familia. Muchas veces, hablando desde mi caso, nos topamos con personas y nos topamos con familiares que dicen que padecen de esta depresión y no les prestamos atención, porque pasan por un periodo de bipolaridad, que es uno de los patrones que está dentro de la depresión y decimos, pero si tú estás feliz y después estás mal, no, eso es lo que está haciendo, es un show para llamar la atención. Muchas veces, yo como hija lo hice y de hecho se lo dije muchas veces, no, que ya estás exagerando en ciertas oportunidades o en ciertas ocasiones y resulta que luego que la llevo un especialista me dice, no, tu mamá es depresiva. Entonces, yo creo que el mensaje más que todo, más que identificar los síntomas, es darle la fuerza a tu familiar de que asista, acuda a un especialista. Pero ahora bien, ¿cómo hacemos con esas personas que no aceptan que tienen esta patología? Ahí se pone mucho más compleja la situación cuando yo no acepto, cuando yo no reconozco que tengo la situación. Porque muchas veces pasa que desde el amor, desde la buena voluntad, comenzamos a decir, pero levántate, tú tienes mucho que aportar, tú tienes que poner de tu parte, fíjate lo inteligente que tú eres y la persona no puede, porque como es una enfermedad, no depende de su voluntad. Simplemente, esas personas, les llega mucho más la invitación de decirle, mira, te estoy observando, yo no soy quien para juzgarte, necesitas que alguien te acompañe en este proceso, yo te acompaño, porque entiendo que no te sientes feliz, que no te sientes bien, que no te sientes con voluntad al hacer algunas cosas, pero yo estoy contigo. Para lo que me necesite, estoy contigo. Mostrar compañía, más que dar consejos, más que animar, más que promover actividades en torno a la familia para sacarla de la depresión. Porque ella está deprimida no porque quiere, sino porque está enferma. Sí, exactamente, doctor. Está enferma. Entonces, lo que sí no podemos hacer es abandonarla, sino acompañarla siempre y estar abiertos a las señales que va enviando. Porque muchas veces, si la persona es mayor, pensamos que son manías, que ella siempre fue así, te dicen. Ella más bien ahora te está aprovechando de eso porque... Quiere llamar la atención. Y la cosa es que quiere llamar la atención, porque hay algo que no está atendido en ella, simplemente que no lo puede reconocer. Doctor, pero vamos a hacer, digamos, una pausa en esa parte. Ya sabemos que la depresión es una enfermedad y que no es voluntaria, no es algo de que yo decidí hoy levantarme triste, o me están pasando muchas cosas y por eso estoy deprimida. No, existen factores físicos, es decir, hormonas, sustancias químicas que nosotros segregamos de manera natural que nos llevan a la depresión y existen medicamentos para eso. Claro que existen medicamentos. Los neurotransmisores son los encargados de enviar todas esas... hormonas como todos esos químicos, de los cuales depende mi estado anímico. Hace falta el tratamiento con medicamentos, no en todas las depresiones, pero sobre todo aquellas que requieren la intervención de un psiquiatra. Siempre debe ser un psiquiatra o un especialista y sobre todo va a depender de cada caso. Jessy. Porque hay mucho prejuicio con la... y está muy estigmatizada el tema de la depresión. Y la persona le da miedo porque van a decir, ahora no van a confiar en mí, ahora yo voy a ser una persona que me voy a ir volviendo invisible, porque la persona se siente invisible, se siente un poco dejada de lado. Y ahí es donde está el peligro, porque ahí es donde empiezan los pensamientos, me voy a quitar la vida, ya no existo para la sociedad, ya no valgo, ya no funciona, ya no sirvo. Eso es una fase de la depresión. Es la fase de perderle sentido a la vida, de sentir que lo que hacía ya no me llama la atención. Eso debe llamar la atención. Pero fíjate que nos estamos yendo a la depresión que muestra evidentemente señales de que algo está mal. La oculta es aquella que no muestra señales. Pero son trastornos que requieren igual atención. A eso iba, doctor. Usted apenas cuando llegó nos dijo algo muy puntual, que por ejemplo una persona cuando tiene una depresión oculta, tú la ves alegre, la ves contenta, la ves sonriente, la ves haciendo actividades, pero realmente está solo maquillando un estatus emocional. Y esta suele ser muchísimo más peligrosa de la que se muestra. Porque esta persona silencio, tú dices, pero ¿por qué si ella era tan alegre, tan competitiva, tan participativa, llegó a lo trágico? ¿Cómo podemos hacer, doctor? Cuando comienza esto desde pequeño, cuando te dicen al mal tiempo o en la cara, tus problemas los dejas en la puerta. Como que si eso es así, como que si yo me quito mi tristeza, y sobre todo pasa, y no es el caso de ustedes, pero pasa mucho el que tiene vida pública, que debe transmitir entusiasmo, que debe transmitir energía, que debe transmitir emoción, ¿qué pasa con lo que está viviendo? Sí es parte de nosotros, doctor, y tenemos que confesarlo, nosotros aquí tenemos, como todos los seres humanos normales, muchos problemas normales de cada quien, pero aquí tenemos que quitarnos esos problemas y sonreír. Nosotros acabamos de ver que es una enfermedad donde nos tenemos que dar cuenta, como dice Maricler, que fue muy importante su participación, porque es verdad, ¿cómo sabemos nosotros? Llegamos a casa, estamos siendo depresivos, pero no estamos cubriendo esta depresión. ¿Qué es lo que nos dice que estamos sufriendo depresión? Si yo tengo un sufrimiento porque terminé con la pareja, porque se me murió un familiar, porque tengo que irme del país, porque se fueron del país personas significativas, y yo tengo ese sufrimiento conmigo, pero yo siento que me tengo que levantar, como tú decías, disfrazarme, maquillarme de persona feliz, de persona estable, para poder cumplir con mi rol, debo preguntarme qué pasa con mi sufrimiento. Recuerden que el que se quita la vida no busca morir, sino aliviar el sufrimiento. Eso es importante porque a veces somos muy rápidos haciendo juicios. Entonces lo importante es que el sufrimiento yo lo pueda identificar y que sepa que cuando estoy en un escenario, cuando estoy en mi trabajo, cuando el niño o el muchacho está jugando, está haciendo algún tipo de deporte, él tiene que sacar lo mejor de sí, pero él tiene que tener momentos para decir, estoy triste, tengo miedo, me siento decaído, estoy frustrado, para que no te haga una mala jugada a todo aquello que estoy enquistando, a todo aquello que estoy ocultando, porque de alguna manera va a explotar o va a implotar. Explota cuando me convierto en una persona agresiva o implota cuando me enfermo. Nati, tienes una pregunta desde hace rato. Sí, bueno, la verdad es que este tema me parece tan importante de que las personas que nos ven en casa tomen conciencia de lo complejo que es tener enfermedades en general, pero las enfermedades de la mente considero que son de muchísimo cuidado y de muchísimo respeto al final. ¿Por qué nos cuesta tanto asumir que tenemos que ir a un psicólogo o a un psiquiatra? Aceptarlo. Que el que los rodea va a decir, bueno, pero estás loco, ¿por qué tú tienes que ir? O sea, ¿por qué no entendemos que es un médico al igual que cualquier otro especialista y que si es necesario hay que ir? Y esa frase temible, que la rescato, estás loco. Claro, estás loco. Eso hay que quitárselo. Eso es. Sí, porque siempre se piensa que cuando tú vas a un psiquiatra es porque estás loco. Popularmente se habla. Somos muy ignorantes al respecto. Y no porque tienes una dolencia que requiere ser abordada, como cuando tú tienes una gastritis y tú no dudas en ir a un gastroenterólogo. Y no te da vergüenza decir, voy a ir al gastroenterólogo. Claro. O la mujer si tiene un problema con su aparato reproductor, voy a ir al ginecólogo. Sin embargo, con la depresión hay un estigma social en relación a la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión como genera comportamientos de desconexión con lo que a la persona le interesa, con lo que fueron su trabajo, con lo que son sus afectos. Es muy complejo ver qué es lo que pasa en ese mundo de la mente que es tan difícil de poder llegar, qué es lo que se va revelando cuando hay depresión y hay episodios que hacen que se reactive la depresión. Bien. Sobre todo, lo que más frustra a la persona que tiene la depresión es no poder complacer a las personas que tienen el entorno. Claro. ¿Cómo, cómo? Sintiéndose bien. Animándose. Siendo productiva. Sí. Volviendo a tener iniciativa. Se sienten una carga. Se sienten una carga. Se sienten una carga. Eso es lo que suma entonces al cuadro, Clara. Sí, exacto. El tema de la depresión encubierta es algo que hay que tener muchísimo cuidado, porque ciertamente muchas personas se pueden dar cuenta que tiene cierta patología. Oye, tú deberías visitar a un especialista, deberías ir a que te evalúen porque tiene ciertos comportamientos. Pero si yo toda la vida he sido así y creo que mis conductas son normales, ¿cómo me doy realmente cuenta que estoy siendo víctima de esta enfermedad? Tiene que tener un acompañamiento terapéutico especializado para que ella pueda identificar, toda aquella que ella ha naturalizado, toda aquella que ha asumido, porque lo vive desde hace muchísimos años, sentir que requieren un abordaje, no solamente a través de ser medicada, sino a través de la orientación. ¿Qué es lo que se hace en la psicoterapia? Ir revisando qué va pasando en tu vida. Porque, mira, un simple viaje que haga la persona. Si no lo hizo, si no fue voluntad de la persona, si no lo hicieron como para generarle un cambio, y ella eso no lo ha logrado introyectar, eso no lo ha logrado decir, lo siente como una presión y no lo va a aceptar. Entonces, muchas veces, desde el amor siempre, lo hacemos del amor, las ofertas que le hacemos la propuesta no son a veces las que la persona necesita. Y por eso la orientación terapéutica no solamente debe ser a la persona que sufre o vive con la depresión, sino también para el núcleo familiar. Desde el amor, muy importante esto, porque hay que hablar desde el amor para que la persona no se sienta aludida o afectada. Alejandro, tienes una pregunta. Sí, bueno, yo pienso, doctor, que uno como ser vivo tiene esos picos altos y bajos. Quizás hay momentos donde nos sentimos muy tristes, que pensamos que estamos cerca de la depresión, así como también sentimos alegría. Pero, ahora bien, cuando esto se vuelve recurrente, quiere decir que debemos acercarnos a un especialista. Así es. Escuché en la presentación que usted tiene un libro. ¿De qué habla ese libro? Sí, yo tengo un libro que se llama Heridas que muerden, heridas que florecen. Heridas son aquellas cosas guardadas, enconadas, no dichas, no procesadas, que comienzan a morder porque nos empezamos a tornar violentos por todo ese dolor deprimido. Y florecen en la medida en que la reconozco, la identifico y puedo buscar apoyo. Por eso se llama Heridas que muerden y tiene diferentes historias. Pero tocaste un tema muy importante. Se suele confundir tristeza con depresión. ¿Cuál es la diferencia, doctor? La tristeza es una emoción válida, necesaria. Surge cuando hay algo que no me hace sentir bien, cuando tuve una pérdida, cuando me siento, me conmoví por algo que pasó cerca o que está pasando en el país. Cuando esa tristeza se hace crónica, que yo no la puedo controlar, que permanentemente me va secuestrando mi vida, entonces la depresión aparece. Es ahí donde debo buscar el apoyo. Y disculpa que te interrumpa, sabes que tengo un amigo que precisamente ha estado como que en esa etapa muy triste y ha buscado por internet, por Google, la sensación que siente. Y de hecho busca cuáles son los síntomas. Los síntomas, que es como una ansiedad. De depresión, entonces dice, fatiga. Entonces él dice, yo tengo fatiga. Ganas de llorar, yo lloro, entonces soy depresivo. Los alertas. No, precisamente tienes que tener esos síntomas para presentar el cuadro. Puedes tenerlos, puedes tenerlos todos, puedes tener algunos. Pero si hay síntomas que te quitan la felicidad, que te desconectan con la vida, que no te hacen sentirte bien contigo mismo ni con los demás. Sin motivos o con motivos también. Lo que pasa es que los motivos le voy dando una lectura distinta, mucho más dramática, mucho más agresiva muchas veces la interpretación que hago. Es ahí donde está la enfermedad. ¿Jordán? Yo siempre he creído que hoy en día la actualidad, el mundo en general, no solamente hablo del país, sino el mundo en general, tiene un alto índice, ya he estudiado estadísticamente, de personas que, lamentándolo mucho, se suicidan por depresión. Y me llama mucho la atención porque de este índice o de estas estadísticas, el mayor número es de personas que han logrado mucho éxito a nivel laboral. Es decir, son personas dueños de grandes franquicias, de grandes empresas, son abogados ultra reconocidos a nivel internacional. Actores de Hollywood. Actores de Hollywood, etc. Entonces, a veces nosotros vivimos o buscamos generar el éxito a través de logros superficiales y no trabajamos el sentirnos bien, el estar bien desde pequeños. Pero yo creo que también eso es como un chip que introduce la cultura, que introduce incluso a nuestros padres cuando te dicen, tú tienes que estudiar porque tú tienes que ser alguien en la vida, porque tú tienes que lograr eso. Entonces, ella genera una plasticidad neuronal en el niño, que justamente lo lleva a lograr cosas superficiales y no a sentirse bien. Entonces, oye, yo creo que podemos también dar un consejo a los padres, porque ya al ser padre tienes la responsabilidad de guiar y generar estructuras mentales en un niño. ¿Cómo ese niño crece? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Hacia complacer el mundo o hacia ser feliz? Exactamente. Qué buena tu reflexión, porque eso me lleva a tocar un tema que estaba trabajando mucho últimamente, que es la hipersexualización. Tiene que ver con a ese niño, hacer mucho énfasis, o esa niña, en cómo te ves, cómo luces, cómo lograr el éxito en base a lo que muestra. La vanidad, el ego, doctor. El ego, la vanidad, pero sobre todo el que yo valgo por los likes, por los seguidores que tengo, por la forma en que me veo. Entonces, esa persona, cuando no logra tener la cantidad de seguidores que busca, o cuando no logra, va perdiendo la belleza externa. No es la misma que tenía, porque los años te van cambiando. Una generación de millennials. Se va sintiendo muy frustrado. Fíjate que hay una imagen que a lo mejor nos va a mostrar. Es el síndrome del patito feo. ¿Cuál es el síndrome del patito feo? Ese patito feo, que no le gustaba su imagen, porque le decían en la casa, no eres bonita, eres muy atractiva, eres muy flaca, y comienza a hacer un proceso de evolución y comienza a transformar su cuerpo y se convierte en un cisne. Maravilloso. Pero todavía con el patito feo. Por dentro. Total. Frustrada completamente. Porque no retiene parejas, porque no se siente satisfecha, porque no se siente feliz, porque el éxito es pasajero, porque ya no le alaban tanto lo externo. Y eso comienza con los primeros años. Y puede llevar un cuadro de depresión encubierta. Doctor. Detrás de aquella maravilla monumental con patito feo. Doctor, discúlpeme. Me parece además muy interesante que hablemos de una persona que puede tener una depresión encubierta. ¿Existe algún punto de quiebre que nosotros podamos quizás tocar o detectar en esta persona al momento de comunicarnos? Porque si está feliz, está contenta, está activa, quizás podemos tocar ese puntito para descubrir si esta persona realmente está feliz o está fingiendo algo que lleva por dentro, que la quema por dentro. La primera señal es que no haya demostrado o que le cueste demostrar cómo se siente. Esa es la primera señal. Pues no puede ser que siempre esté feliz, que siempre esté bien, que siempre sea productiva, que siempre busque halagar o tener reconocimiento externo. Ese es el primero. Pero si esa persona utiliza sustancias tóxicas, por ejemplo, para poder estimularse bebidas alcohólicas, o esa persona de repente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y va buscando llenar vacíos, porque tiene un sufrimiento que no expone socialmente, que no se evidencia pero que está internamente, ahí me está dando una señal. ¿Qué pasa que come tanto? ¿Qué pasa que cuando llega a la fiesta no se puede controlar? ¿Qué pasa que en la fiesta, cuando está en la fiesta, o está en una reunión y comenzamos a conversar y vamos a tocar un tema personal, dice un momentico que me tengo que ir, me están llamando y saca el celular, aunque no sea cierto, porque quiere evadir la intimidad. Una persona hiperactivamente feliz puede ser una persona depresión sonriente o depresión. En todo lo que hemos hablado, hay varios tópicos, por ejemplo, la aceptación. Hablamos de aceptación, hablamos de redes sociales, hablamos de la cantidad de light. Actualmente también Jordán habló de que hay una alta tasa del aumento de suicidios. ¿Va de la mano la tecnología, las redes sociales, la aceptación, los light con esta tasa de suicidios? Claro, son los recursos que tenemos para saber, para medir cuánto interés despertamos en los demás, cuánta atracción, cuántos seguidores tenemos, adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Estar atento a eso, ¿no? Si yo puedo, no puedo vivir sin ese reconocimiento, sin esos estímulos, sin esa posibilidad de poder sentir que yo valgo, que yo intereso, es a partir de lo que voy percibiendo en el entorno, de lo superficial, puede ser que esa persona esté viviendo internamente un sufrimiento muy fuerte que lo puede llevar en un determinado momento junto a otros factores, que creo que está al trasfondo de tu pregunta, a tomar una decisión drástica como quitarme la vida. Pero no es un factor, son varios que son desencadenantes por situaciones que he podido vivir. Jessy, rápidamente esa pregunta que tienes allí para el doctor. Sí, bueno, independientemente, doctor, ¿cómo podemos afrontar esta situación como familiar? Porque me parece que la familia juega un papel fundamental y si no estamos nosotros preparados a asumir la depresión de nuestro familiar, quizás eso nos juegue en contra. Mira lo que le pasó quizás a Maricler un tiempo y después cuando lo detectó, gracias a Dios, pudo ser parte de la mejora y no del problema. Lo primero es identificar cómo me afecta como familiar la depresión de mi hijo, de mi mamá, de mi abuela, de la persona cercana o de mi pareja. Cómo me afecta para yo buscar ayuda profesional y me den las herramientas para yo poder actuar y para poder apoyar realmente. No es la que la persona enferma es la que necesita apoyo. Si eso me afecta, si eso me angustia, si eso me genera sufrimiento, es porque yo necesito apoyo, porque no lo he sabido manejar. La segunda cosa es un poco generar espacios de cercanía. Más que preguntar, estar. Muchas veces las personas necesitan más un abrazo, aunque no lo devuelvan, porque sienten, están conmigo no porque estoy enfermo, sino porque me aman. Porque muchas veces las personas pueden deprimirse o actuar como personas depresivas, aunque no sea una depresión de fondo, porque es la única forma de que me llamen por teléfono, de que me vayan a visitar, de que no me olviden. Doctor, ese breve consejo para esa persona que tal vez está viviendo una situación, pero no se lo quiere decir a su familia ni a sus amigos, ¿qué le dice? Las cámaras de portadas para usted. Yo te pudiera decir que este momento que estás viviendo no lo vives tú solo. Que este momento puede cambiar y puede transformar tu vida si buscas ayuda profesional. Es importantísimo darte cuenta, pues, que hay mucha gente que te ama y que a veces no lo hace de manera correcta o de manera adecuada porque no te hace sentir bien, pero sobre todo, nada es inmutable, todo cambia. Busca ayuda profesional y esa ayuda profesional compártela con tu familia para que tengas redes de apoyo, no sociales, tecnológicas, sino redes de apoyo en tu familia para que te puedan estimular. Sus redes sociales y su contacto, doctor. En el Twitter, arroba Oscar Misle, en el Instagram, Oscar Misle Terrero y en el Facebook, Oscar Misle Terrero. Un fuertísimo aplauso para el doctor Oscar Misle Terrero. Muchísimas gracias, doctor.